Este es el top 5 de comedias románticas problemáticas. No estoy aquí para quitarles las esperanzas, para echarles a perder alguno de esos grandes clásicos de las comedias románticas, pero tenemos que hablar de estas 5 comedias románticas que no lo sé Rick, no lo sé, pero tienen varios detallitos por ahí que ya que uno les presta un poco más de atención, no, 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 nada bien con estas comedias románticas. Mientras llegamos a esas 5, por favor tú dale like a este video, coméntelo, compártalo, suscríbete a este canal y veme escribiendo por ahí cuáles son tus comedias románticas favoritas, con cuáles tienes algún problema y pues bueno, vamos a empezar hablando en la posición número 5 de Ligeramente Embarazada de 2007. Esta es la historia de Alison y Ben interpretados por Katherine Heigl y Seth Rogen, una pareja inesperada. Son opuestos que se ven involucrados luego de pasar una noche de copas, una noche loca, la primera noche en que se conocieron y que resulta en un embarazo. Bien, dicen por ahí que solo hacen falta ni siquiera 5 minutos, unos segunditos y pues ya tienes un compromiso para toda la vida. ¿Por qué es problemática Ligeramente Embarazada? Bueno, varias cuestiones. Una está llena de chistes sexistas y sobre todo por la manera en que se aborda, pues el aborto, la manera en que se aborda el aborto, que es muy poco sensible. De hecho, la propia Katherine Heigl dijo que no disfruta la película por lo mismo y dijo otras cosas más que no las dijo de la mejor manera y eso le ganó a Katherine Heigl también que fuera mal vista por la industria porque pues a nadie le gusta un actor, una actriz que habla mal de su propio proyecto, ¿no? Sobre todo que ella lo hizo con poca sensibilidad y bueno, pero esa es otra historia. Entre los momentos específicos en los cuales esta pérdida o esta propuesta de la pérdida del bebé pues se han tratado de manera poco sensible están cuando Allison le dice a su mamá que está embarazada y la respuesta que recibe es que termine el embarazo y que ya habrá oportunidad de que tenga un bebé real. O sea, esto es tratado con una ligereza que da miedo pero también esta cuestión de tener un bebé real como si el que estuviera en ese momento gestándose en su interior no fuera real. Claro que es igual de real, ¿no? O sea, al final ya hay una vida ahí en camino, ¿no? ¿Qué también sucede en esta película? Bueno, pues los amigos de Ben, al enterarse de esta noticia le recomiendan también pues que pierdan al bebé indicando que así no tendrá que preocuparse ni tener la responsabilidad de un niño. Que no da cuenta es como minimizado, ¿no? Hay otras películas y podría haber sido una comedia como esta que pueden jugar un poco con aspectos cómicos pero que también deberían de ser más sensibles y no tomarlo tan tan fácil, ¿no? Esta cuestión de, ay, pues te quitas la responsabilidad de un niño y ya. Oigan, pues mejor, pues la pérdida de un bebé o la interrupción de un embarazo no es un anticonceptivo, ¿no? Y miren que yo no estoy hablando aquí a favor o en contra de estoy súper a favor de que las mujeres tengan y se empoderen sobre su cuerpo en este tipo de situaciones pero creo que antes de llegar a esa situación y que pueda haber muchas situaciones por las cuales pues ahora ya se tiene otra vida en el cuerpo pues sea de una manera mucho más informada mucho más reflexiva y no tomada tan a la ligera. Ahí está. Problema, problema de esta comedia romántica la primera es ligeramente embarazada. La número cuatro esta es una que yo he estado pensando y que decía hijos, es que la verdad estas comedias románticas y no nada más las comedias románticas son engañosas. Es Tienes un email Es una de las comedias románticas más icónicas es de 1998 y también reúne a una de las parejas más memorables y que ha repetido en otras películas estamos hablando de Tom Hanks y Meg Ryan quienes aprovechan uno de los tropos usuales es decir, uno de los recursos usuales de las comedias románticas el antagonismo del amor es decir, en cierta manera son rivales. La historia va de Joe Fox quien es un magnate y una dueña de una librería independiente Kathleen Healy quienes se enamoran por correo en el anonimato de internet sin saber que él quiere sacar de circulación a la librería de ella. Lo que no nos damos cuenta en Tienes un email es que ambos personajes están coqueteando digitalmente con el otro cuando ambos tienen una relación con alguien más. Sí, no es como que estuvieran siendo infieles como tal pero casi no estaban muy lejos de ello y en realidad la química que tienen y esa cercanía es lo que justamente causa más interés en nosotros por pues esta historia de amor por esta comedia romántica vaya incluso si ustedes se acuerdan estos personajes pues convienen verse en un café aún con sus otras relaciones sin haber concluido o sea, es como de ah, bueno, pues sí hay esta persona que me cae muy bien con quien tengo química con quien en cierta manera he estado coqueteando todavía no nos conocemos en persona yo tengo a alguien más pero pero vamos a ir a tomarnos un café o sea es como me estoy dando este permiso ¿no? o a lo mejor yo lo estoy exagerando por favor ustedes denme su opinión incluso yo o el personaje de Tom Hanks le comento a su amigo Kevin que quizás sea un zorro y que está nervioso por conocer a alguien que a lo mejor es el amor de su vida pero ya tiene otra persona o sea alguien explíqueme yo si creo que por aquí hay algo que no está del todo correcto en tienes un email número 3 para viviendo con mi ex de 2006 protagonizada por Jennifer Aniston y Vince Vaughn quien bueno además fue responsable del guión y la producción de esta película pues viviendo con mi ex tiene muchos chistes sexistas y ofensivos termina con la pareja disuelta y con cada uno floreciendo por separado pero antes de llegar ahí pues justamente nos cuentan que esta pareja se conoce en un partido de béisbol rápido vemos que pues hay como esta química entre ellos pero que no combinan del todo bien convienen que se van a separar pero ninguno quiere irse del condominio en que viven porque quieren quedárselo entonces pues ahí están viviendo los dos aferrados en este departamento vemos a lo largo de la historia que uno se queja del otro Gary se queja de que Brooke es controladora y Brooke dice que le gustaría que Gary fuera más comunicativo entre líneas está que ella quiere más sustancia de su pareja y que él hace lo que quiere ¿no? entonces pues todo esto la verdad es que nos va dando indicativos de que esta relación pues todo mal como que no funciona muy bien entre ellos como les decía termina con esta pareja separada perdónenme el spoiler pero se los tengo que decir y con cada uno floreciendo por separado desde luego lo que al menos la verdad es que es un alivio porque peor hubiera sido que se quedaran ahí juntos en esa relación pues que era dispareja un tanto tóxica y el punto de las comedias románticas es que los personajes empiezan en un lugar y terminan en otro y han aprendido o han crecido de alguna manera gracias al amor aquí no es al amor en realidad es a que se dan al amor a lo mejor a sí mismos y eso hace que van a seguir evolucionando de manera separada el crecimiento de los personajes está en que no se quedan juntos número 2 para Sex and the City de 2009 esta serie que fue muy exitosa y estuvo al aire de 1998 a 2008 que luego tuvo dos películas y ahora está la continuación con and just like that además de que tuvo una serie precuela la serie no estuvo exenta de controversia y crítica sobre todo por cuestiones de diversidad nosotros en específico nos vamos a centrar en Sex and the City la número 1 la película número 1 ¿qué es lo que está medio mal en esta película o muy mal ustedes díganme medio o muy o yo estoy exagerando bueno pues tiene que ver con la relación entre Carrie y Pete interpretados por Sarah Jessica Parker y Chris Knott tiene que ver con la diferencia de edades y sobre todo con la madurez de los personajes se acordarán que esta película inicia con la boda frustrada entre ellos él le echa la culpa a ella la deja y de hecho en el altar diciéndole que no lo involucran en los preparativos cuando en realidad el problema es de él por no saberlo comunicar a ver amigo date cuenta a ver si tú quieres participar de la boda si quieres estar más involucrado aunque por ahí se dice que las bodas son un poco más de las mujeres pero al final los dos van a estar ahí participando así que que mejor las relaciones de pareja son de dos así que que mejor que los dos se involucren no que aquí él nada más le echa la culpa de algo que él no es capaz de resolver al final de la película ella se tiene que conformar con una boda en el registro civil para que él esté más cómodo ya yo creo que esto no tendría que ser de quien gana o no tendría que ser una cuestión de pareja de conversación y de que lleguen a un mejor lugar juntos en fin ustedes comentenme por favor y vamos a la número uno no me odien por esto que les voy a decir pero tenemos que hablar en la número uno de diarios de una pasión de 2004 es una de las grandes historias de romance incluso podría decirse que ha adquirido un cierto estatus de culto es una adaptación de la novela de Nicholas Park la historia de Noah un joven de pocos recursos que apasionadamente se enamora de una joven adinerada Ali quien le da un sentido de libertad sus diferencias sociales los separan pero el amor los reúne estos personajes Ali y Noah son interpretados por Rachel McAdams y Ryan Gosling si nos fijamos con cuidado en diarios de una pasión esta relación es tóxica inicia con ellos conociéndose en una feria donde él le dice que quiere salir con ella y ella lo rechaza varias veces para conseguir que le diga sí Noah sube a la rueda de la fortuna donde le grita que si no sale con él se va a lanzar se mata la verdad es que suena muy romántico en esos momentos uno dice ay está dispuesto a todo por ella por ese amor pero es una manera de ejercer presión que pues no sé no lo sé no sé si me convence pero ustedes dirán bueno pues al final bueno ella comiene esta cita y nos damos cuenta obviamente que hay muy buena química entre ellos pero ahí pudo haberle puesto el alto sin embargo pues es una forma de presión que no es poca cosa porque qué tal que salte el hombre pues nos quedamos sin este sin película pero bueno esto no para ahí más adelante toda la relación entre Noah y Ali de manera constante vemos que son opuestos que no se complementan del todo más allá de esta química fantástica que tienen y de estos momentos de gran intensidad que vemos y entonces pelean discuten una y otra y otra vez con muchísima intensidad y tras ello las reconciliaciones son apasionadísimas lo que parece justificarlo pero en realidad no lo es eso es una relación tóxica tú te peleas y luego la pasión te peleas y la pasión o sea no podríamos mejor si te peleas ahí muere o no podríamos si te peleas si quieren no sería creo que lo mejor la pasión amigos psicólogues por favor comentenme pero yo creo que si te peleas lo mejor sería vamos a platicarlo y luego si quieren la pasión o bueno quieren la pasión pero luego lo platican luego lo resuelven y estos personajes lo resuelven con la pasión con lo que viene siendo la intimidad en muchas ocasiones y no señores eso no resuelve nada esto de pelear y así es tóxico así que bueno diario es una pasión si es un clásico pero no debería ser visto como una historia de amor perfecta ustedes qué opinan están de acuerdo conmigo sobre estos aspectos problemáticos de ligeramente embarazada tienes un email viviendo con mi ex sex and the city y diario de una pasión qué película ustedes sumarían a esto porque tenemos que ver estas películas con más conciencia así pasémonosla muy bien pero también démonos cuenta de lo que estamos viendo compárteme en los comentarios dale like a este video suscríbete a este canal y bueno por favor tú también en una gran historia de amor elige esa historia escribe esa historia sin detalles problemáticos a resolverlos antes de amor